Muy buenos días, bienvenidos a Salud y Comunidad, el programa semanal de Salud y Sociedad Asociación Civil dedicado a la promoción y protección de la salud. Hoy vamos a hablar de seguridad vial. En los últimos cuatro años se produjeron casi 29.000 muertes en accidentes de tránsito. Esto es un promedio de alrededor de 20 muertes por día, una de las cifras más altas a nivel mundial. El año pasado, cuando comenzamos con Salud y Comunidad TV, el tema de los siniestros producidos por el tránsito ocupó varios programas. Ocupó un programa con profesionales del SAME, el Sistema de Atención Médica de Emergencia, también con gente de la Asociación Luchemos por la Vida. Con el doctor Neira, de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma. Y habíamos previsto para este año darle un énfasis al tema a través de nuestro sitio en internet con lo que llamamos observatorio. Aquí era un link en el cual, de forma permanente, pudiéramos aportar información sobre los mal llamados accidentes de tránsito. Y repetimos lo de mal llamados en el sentido que estamos hablando de situaciones que son previsibles, que son evitables, no son fruto de las circunstancias algo fortuitos. Por eso no son en realidad accidentes. Pero lamentablemente este año las circunstancias, o los hechos, mejor dicho, superaron las previsiones que habíamos tenido en cuanto a la trascendencia y a la actualidad cotidiana del tema. En ese observatorio también habíamos previsto la participación de referentes en materia de seguridad vial y en materia del análisis de los hechos que en realidad vienen desde hace bastante tiempo. El observatorio ya está en nuestra página y hoy podemos presentarlo a nuestros televidentes con dos presencias importantes, con 12 personas que desde hace tiempo vienen trabajando el tema de los accidentes de tránsito. Te agradezco mucho, Laura, tu presencia, arquitecto también que nos acompañe. Muchas gracias. Estamos con una asesora del Defensor del Pueblo, de la Nación, que habían elaborado un informe ya hace 3 o 4 años, ¿verdad? En el año 2005 presentamos el informe, un informe nacional sobre toda la problemática de la seguridad vial en todo el país y que trata la temática de forma integral, intentando ver, digamos, todas las causales, las causales institucionales, las causales sociales y una serie de recomendaciones al Estado. Bueno, y también está con nosotros el arquitecto Bobbio del Automóvil Club Argentino, entidad muy familiar para todos los que tenemos un automóvil, debe ser uno de los clubes más grandes en cantidad de socios, ¿no? El cuarto en Latinoamérica. Bueno, y que en el caso del arquitecto, hace mucho tiempo que está en todo el tema de educación y seguridad vial, por lo cual su participación nos permite llevar una información de primer orden. Laura, en ese informe al cual nosotros pudimos acceder y leerlo en forma muy interesada, uno de los puntos tiene que ver con este que yo mencionaba de que los llamados accidentes no son accidentes. Exacto. Siguiendo a la gente de la sociedad del trauma, nosotros los acompañamos en el planteo que ellos vienen haciendo desde hace tiempo respecto de que, digamos, no estamos ante accidentes, que son una cuestión de fatalidad, una cuestión que no es previsible, sino que estamos ante hechos que tienen causas y que se pueden prever, se pueden prevenir y que justamente, digamos, hay que hacer el hincapié en cortar esa cadena causal entre los factores de incidencia y el hecho del tránsito que, bueno, mal llamamos accidente. Nosotros hicimos unas notas en la calle que vamos a ver y ante la pregunta a la gente si pensaba que los accidentes del tránsito eran evitables, se podían prever, yo diría que la respuesta generalizada fue que sí, como vamos a ver. Sin embargo, ¿por qué, si la gente sabe que se pueden evitar, se siguen produciendo, arquitecto? Bueno, en realidad la respuesta a esa pregunta es bastante compleja. ¿Por qué se sigue produciendo el accidente? ¿Por qué siguen aumentando los accidentes en nuestro país? ¿Cómo es posible que tengamos una media pareja en estos últimos años? Y quizás recién en este verano nos hemos dado cuenta, a través de los medios, que estamos en una situación muy crítica. Yo creo que hay una conjunción de factores. Por un lado, el aumento del parque vehicular tiene que ver, una infraestructura que no es del todo la adecuada también tiene que ver, pero fundamentalmente es un tema que pasa por la pérdida de valores y por el comportamiento del usuario de la vía pública. Es decir, individualmente conocemos el problema, sabemos que hay accidentes, que hay siniestros, comprendemos que es realmente un siniestro vial, comprendemos, como decía la doctora, la diferencia entre lo que se puede evitar y lo que no se puede evitar, pero sí advertimos que hay una falta de pérdida de valores absoluta en la calle, no hay respeto, no hay respeto por la vida propia ni por la vida ajena, no hay tolerancia. Algo que debiera existir en la convivencia de todos. Y también quizás son insuficientes los controles. Entonces, intervenir antes que se produzca el evento y no después que se produjo tanto en el consumo de bebidas alcohólicas. Los dosajes que se comenzaron a hacer este año en Mar del Plata, bueno, fueron realmente sorprendentes por la alta cantidad de conductores que estaban haciendo uso del volante en condiciones realmente que nos imposibilitaba. Nosotros justamente en el informe nacional que antes te comentaba y en lo que fue la consecuencia de ese informe que es el proyecto de iniciativa popular La Vida Vale, que justamente tiene como fin una ley tendiente a un plan integral de seguridad vial, tratamos el tema del control. Nosotros creemos que existe hoy por hoy una verdadera ausencia del Estado en esto y que el control debe ser algo, digamos, continuo y masivo, ¿no? No es un problema, la seguridad vial no es un problema estacional, no es un problema de Semana Santa o de vacaciones estivales. Es un problema de todos los días y el Estado debe ejercer un control continuo y masivo y, digamos, debe hacer cumplir estrictamente las normas, ¿no? Entonces, creemos que conjuntamente con esta cuestión que plantaba el arquitecto Bobbio, además de la pérdida de valores, hay una verdadera ausencia en los controles y conjuntamente estos dos factores tienen consecuencias fatales. Bueno, vamos a ir a una pausa porque hay dos, tres puntos que ustedes mencionaron que a mí me interesaría que podamos desarrollar, pero lo hacemos en el bloque que viene. ¿Llamados a accidentes de tránsito se pueden evitar? Y sí, en su mayoría creo que sí. ¿Cómo? Y previniendo, informándose, haciendo prevención, educación y demás. Sí, eso sí. ¿De qué forma? Creo que sí. Pienso que el tema viene mucho por el tema de la droga, alcohol y todas esas cosas, pienso yo. Sí, educando a la gente para que siga las normas de tránsito. Mucha prevención, mucha publicidad, mucha por televisión, por radio, todo se puede prevenir. Educación, en la calle, en la escuela. La educación se aprende chiquito. Sí, totalmente. ¿De qué forma? Con el cuidado de la gente, de los transeúntes. Hay que tener mucho cuidado. Sí, por supuesto que se pueden prevenir. Y bueno, aplicando las normas de tránsito y cada uno de los peatones, o qué bien los que conducimos, cumpliendo esas normas. Sin duda, sin duda. Cuando se tomen campañas de concientización, de que la gente maneje de otra manera, pero eso hay que hacer una campaña de educación masiva, con respecto al alcohol, con respecto a esas cosas. Yo pienso que sí, obviamente, que se pueden prevenir. Sí, también. ¿Cómo? Y preveniendo, tratando de cruzar en la calle, no sé yo, fijándose en el semáforo. No tomar, estar vigente bien al volante, sobre todas las cosas, cuidando al peatón y a las otras personas para respetarles la vida. Entiendo que sí. Si hay una irresponsabilidad general, si hay una irresponsabilidad por parte de los ciudadanos y por parte de las actualidades, se puede solucionar. Hay un problema de las autoridades, que son los que deben fijar las normas y también hacerlas cumplir. Y nosotros, los ciudadanos, tener conciencia que la vida vale mucho, que es un regalo de Dios o de la naturaleza para aquellos que no creen y que la debemos cuidar. Sí. Sí, yo estimo que sí, con cultura vial y con respeto a los demás. Sí, tomando por los adolescentes, el tema del alcohol, cuando salen, quizás van muchos en un auto, con música, todo lo que da. Y bueno, eso también, eso es uno de los principales causas o motivos. Yo creo que sí. ¿De qué forma? Y en primer lugar, educando a los conductores para que tengan más prudencia y no anden a las velocidades que están andando. Arquitecto, lo que pasa en nuestro país es una realidad distinta a la que pasa en otras partes del mundo. ¿Cómo son los controles en otros lados? Le voy a dar un ejemplo para que tomemos, por lo menos, una idea de qué significa control y qué significa para el usuario el control. En Estados Unidos, como en cualquier lugar del mundo, hay lugares de la ruta donde es necesario hacer reparaciones. Y se ha demostrado, a través de la medición de la velocidad media de recorrido, que cuando se ponen únicamente señales, el usuario va a la velocidad máxima establecida para ese tramo. Pero cuando en el inicio de ese tramo se coloca un patrullero, automáticamente el usuario disminuye la velocidad, muy por debajo de la máxima permitida. Esto significa que simplemente con lo presencial ya estaríamos haciendo algo. Porque el tema de hoy, me parece, es qué hacemos hoy, en lo inmediato. El diagnóstico ya hace años que está, cada día más afianzado, más ratificado. Pero qué hacemos hoy, presencia, presencia hace falta, y no presencia avisada, presencia aleatoria. Hay otro punto del informe que lo hemos charlado y que yo creo que es destacable, y es qué pasa cuando uno va cruzando de un municipio al otro, de una provincia al otra. Es como que cambiaran las normas o por lo menos la implementación de... Sí, uno de los puntos tiene que ver justamente con la fragmentación de las normas, las autoridades y los controles. Lo que tenemos es una gran anomia. Si bien existe una ley nacional a la cual la mayoría de las provincias están adheridas, de todas maneras, cada provincia ejerce esa normativa de acuerdo a su legal saber entender. Y en muchos casos al humor del funcionario, digamos, que actúa. Y esto se replica en los municipios. Como el tránsito es una cuestión local, entonces lo que tenemos es una proliferación enorme de normas, de controles y de autoridades. Una de las cuestiones que nosotros estamos planteando es la necesidad de unificar. Unificar en esos tres aspectos. En la normativa, en todo lo que es el ejercicio de la normativa, la puesta en ejecución de esa normativa, y en los controles también. Bien. Esto que vos traías tiene que ver con dos cuestiones que me parecen fundamentales. Una es que en un trayecto, como vos decís, en el cual un conductor atraviesa tres provincias, se somete a diferentes situaciones de seguridad en cada una de ellas. Esto es una de las cuestiones. Entonces, digamos, esto crea una situación de inequidad interjurisdiccional. Entonces, si bien hay que respetar las competencias locales, hay que unificar e igualar. Porque la seguridad tiene que ser la misma para todos los ciudadanos en todo el país. Esto es una de las cuestiones. La otra tiene que ver con el punto de la expedición de la licencia de conducir. No es posible que en un país se expidan en 2.200 puntos licencias con diferentes criterios. Podrían existir 2.200 criterios diferentes de expedición. Y esto es una barbaridad porque baja la calidad de la licencia. Yo creo que acá me gustaría que el arquitecto también, digamos, que tiene una experiencia importante en este punto. Creo que estamos ante una verdadera, digamos, estamos permitiendo que existan en las rutas conductores que no tienen realmente capacidad para desplazarse utilizando un vehículo motor. Y realmente puedo decir que la licencia de conducir en Argentina con estas variables no es creíble, no es confiable, no tiene la calidad que realmente requiere. Continuando con la línea de pensamiento de Laura, aquí se toman, respecto a la licencia de conducir, medidas de tipo pasmódico, donde cada uno tiene una legislación diferente o propia que la quiera adaptar a un pensamiento surgido quién sabe de dónde. Le doy otro ejemplo. Ciudad de Buenos Aires tiene hoy en día un código de tránsito propio. Usted cruza la General Paz, Vicente López, tiene su propio código de tránsito, donde si usted quiere girar a la izquierda, tiene que tirarse hacia la derecha. Si basta San Isidro, perdón, va a tener que hacer lo inverso. Sí, nos vamos a tener que hacer un corte. Cómodo. Y volvemos para hablar cómo podemos contribuir a modificar este estado de situación. Ahora vamos a una tanda y ya seguimos. Del 23 al 29 de abril se celebró la primera Semana Mundial de la Seguridad Vial. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló una carpa en la Plaza República, en el Obelisco, con actividades diarias vinculadas a la educación vial, con la participación de ONG y empresas privadas. Estuvimos presentes el domingo 29 con representantes de las distintas entidades. Estuvo el arquitecto Julio Bobbio, del Automóvil Club Argentino. El ingeniero Marcelo Aielo, del Centro de Experimentación y Seguridad Vial en Buenos Aires, SESBI. El doctor Alberto José Silveira, de Luchemos por la Vida. Y el señor Pablo Cano, Dirección General de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo diferentes stands y Salud y Sociedad también estuvo presente entregando su folletería, que realizó en forma conjunta con Luchemos por la Vida. Riquitecto, nos estaba explicando cómo cruzando la General Paz había que girar para el otro lado, ¿cómo era? Sí, si usted entra en jurisdicción de Vicente López y quiere de pronto girar hacia la izquierda, va a tener que colocar su vehículo en el carril derecho. Pero si ya está llegando hasta Isidro, para hacer la misma maniobra va a tener que hacerlo sobre la izquierda. Entonces yo me pongo en los pantalones de un turista, que hoy en día gracias a Dios hay muchos en el país, y realmente se vuelve loco, si no se mata antes. Yo creo que ese ejemplo, ahora que usted lo dice, lo veo, porque uno pasa por ahí y quizás no lo jerarquiza. Bueno, respecto al registro, a las estadísticas, a una estadística uniforme, a un registro nacional, ¿existe una normativa al respecto? Existe un registro nacional de antecedentes del tránsito que está creado, pero que no está en ejecución en forma integral. Algunas provincias mandan los datos y otras no. Yo quisiera comentarte, esto es una parte del contenido de la iniciativa popular. Nosotros estamos pidiendo, mediante esta iniciativa, que se dicte la emergencia vial en todo el país. Estamos pidiendo una autoridad nacional que, digamos, cree una política para todo el país y después ejecute en cada provincia. Y una de las cuestiones también importantes es que se ponga en ejecución el registro nacional de antecedentes del tránsito. Porque la licencia de conducir debe otorgarse al conductor con todos los antecedentes que esa persona... Independientemente de dónde ocurre. Independientemente. Entonces, si una persona está inhabilitada en una jurisdicción para conducir, no puede ser que en otra jurisdicción se le otorgue la licencia. Esto es una realidad hoy en día, me parece. Y después, no sé si tengo tiempo para comentarte dos o tres puntos más. El tema de la educación vial también está tratado en la iniciativa popular. Y otro aspecto que es importante es que las estaciones de peaje sirvan como lugares, ámbitos para el control. Porque no puede ser que los autos, los vehículos, los camiones pasan por allí, únicamente pagan el peaje y tal vez pasan sin luces, con las ruedas en mal estado, con elementos de seguridad que no cumplimentan la normativa y pasan. Una última pregunta, y te pido tu capacidad de síntesis. Respecto a esta iniciativa popular, ¿cuál es el valor para que entiende la gente lo importante que sería participar, firmar? Justamente, es una iniciativa popular porque es una herramienta constitucional de participación ciudadana que nos da la posibilidad de que juntando una X cantidad de firmas, que en este caso son 400.000, presentemos este proyecto ante el Congreso y los legisladores tengan la obligación de tratarlo. Entonces, digamos, es la herramienta para obligar al Estado a que trate este tema. Me parece importante aportar un dato, que es que en lo que va de este año, estamos hablando de menos de tres meses, nosotros, con la estadística propia, hemos contabilizado 885 muertos y 2.320 heridos, en menos de tres meses. Nosotros creemos que hoy por hoy ya no queda tiempo, hay que ver qué hacemos ahora mismo y de esta forma hay que obligar al Estado a que se empiece a ocupar de un tema que viene, digamos, de arrastre y que creemos que ha llegado a una situación límite. Bueno, nosotros, como decía al inicio, también estábamos valorando los tiempos que se viven como anormales incluso para la propia historia de la accidentología por el incremento que ha habido y pensando que hacen falta organismos de control, legislaciones que unifiquen las jurisdicciones, pero también es imprescindible que cada uno de nosotros respete esas normas, que cada uno de nosotros se haga eco de las circunstancias y tome la responsabilidad que le cabe para poder modificar este flagelo que lamentablemente nos coloca en uno de los primeros lugares tristemente en el mundo. Así que les agradezco su presencia y a través del Observatorio de Salud y Sociedad le vamos a pedir que nos den material para poder difundirlo y poder enrolarnos en esta campaña en contra de los siniestros producidos por el tránsito. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos volvimos a encontrar el próximo domingo a 11.30 en Metro. ¡Gracias! ¡Gracias!